Saludamos Aquí estoy, esperándote, me prometiste que ibas a volver En Ayahu aquí, en Ayahu y ya, yo con tu y con Datu y yo Aunque pase el día, aunque pase un año, aquí estaré esperándote Todavía te la paso pensando, ¿cuándo volverás? Dice aquí, vinda, Karen y yo, jamás que en mi coco En de que tú volvás a mi lado, seré muy feliz Dice aquí, vinda, mi coco, no yo, Sara, cociné yo Saludamos Para toda la gente De San Jorge, Río Frijol Y van los saludos Para la raza de San Juan Piñas Eso Yo hinduí, de tu yuyo, si no yo sí, de con Datu y yo Aquí estoy, esperándote, me prometiste que ibas a volver En Ayahu aquí, en Ayahu y ya, yo con tu y con Datu y yo Aunque pase el día, aunque pase un año, aquí estaré esperándote Todavía te la paso pensando, ¿cuándo volverás? Dice aquí, vinda, Karen y yo, jamás que en mi coco Dice aquí, vinda, mi coco, no yo, Sara, cociné yo Adió obses Dice aquí, vinda, muchas veces Más que te guste, la gran duda De mi quiero ponerlos Dice aquí, vinda, el río Disco De mi vivir De mi quiero Adiós Ando Dice to Dice aquí, Gracias por ver el video.